Ahora es noche Y crece en mi mente El recuerdo de un amor pasado De ilusiones, de dicha, dolores Que perdidos en mi alma han quedado De ilusiones, de dicha, dolores Que perdidos en mi alma han quedado Y recuerdo tus ojos tan claros Que creía empapados de cielo Hoy los veo perdidos y ausentes Navegando en el río pecado Hoy los veo perdidos y ausentes Navegando en el río pecado La vida es tiempo y termina Pero no termina el alma Muchas cosas pudiste olvidar Pero no olvidarás esta zamba Muchas cosas pudiste olvidar Pero no olvidarás esta zamba Cuando pienso que fui Que vivimos un árbol Que unas ramas quebramos en brote No comprendo al dolerme a mí tanto Que borrías de día y de noche Ahora busco otra senda en mi vida Estoy solo pero no vencido Y aunque el llanto por ti ha terminado Seguiré sin dolor el camino Aunque el llanto por ti ha terminado Seguiré sin dolor el camino La vida es tiempo y termina Pero no termina el alma Muchas cosas pudiste olvidar Pero no olvidarás esta zamba Muchas cosas pudiste olvidar Muchas cosas pudiste olvidar Pero no olvidarás esta zamba Muchas cosas pudiste olvidar Muchas cosas madre a ti Muchas cosas p Pierre Muchas cosas p your ¡Suscríbete!